Bueno mis amigos, aquí estoy de nuevo para dedicarle unos cantos de Batalá, ya que muchos de ustedes me lo han pedido. Se los dedico a todos los hijos e hijas de Batalá, a todas mis amigas y mis amigos de Facebook y del mundo entero. Y dice así. ¡Gracias! 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 De corazón para todos los hijos y las hijas de Batalá, de Ococán. ¡Gracias!